Hola, ¿cómo están? Amiguitos y amiguitas de mi país, Honduras, les saluda su amigo de siempre, Tomás Antonio Monge, profesor del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente, ubicado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Y estaré con ustedes para desarrollar un contenido muy importante del segundo grado de Educación Básica del área de Matemáticas que corresponde a la unidad 12, el tiempo. Lección 2, midamos el tiempo. El objetivo a lograr es reconocer las unidades oficiales del tiempo, día, semana, mes y año y su relación. Y el contenido a desarrollar es relación entre día, mes y año, que se encuentran en la página 123 del cuaderno de trabajo del estudiante y en la página 161 de la guía del maestro. Comenzamos la clase de este día hablando de algunas unidades de tiempo oficiales que ustedes ya estudiaron, las cuales las menciono a continuación. La unidad oficial de tiempo menor que la hora se llama minuto y una hora es igual a 60 minutos. La unidad oficial de tiempo menor que un minuto se llama minuto y un minuto es igual a 60 segundos. La unidad oficial de tiempo mayor que las horas se llama día. Un día es igual a 24 horas. Ahora continuamos con la actividad. Observe el calendario y conteste. observamos el calendario 2020 y nos preguntan qué otras unidades oficiales de tiempo hay. Vamos a ver, niñas y niños, qué otras unidades pueden decir ustedes, observando ese calendario. Muy bien. La semana. Muy bien. Y además de la semana, qué otra unidad tenemos. Excelente. Excelente. El mes. Y qué otra unidad. Muy bien. El año. Ahora continuamos siempre con el calendario 2020. Con la siguiente actividad. Establecer la relación entre las medidas de tiempo, día, semana, mes y año. Muy bien. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuántos días tiene una semana? Vamos a ver. Alguien me dice, de ustedes, niñas y niños, cuántos días tiene la semana? Muy bien. Vamos a hacer uso del puntero para indicar los días que tiene la semana en el calendario que estamos observando. Bien. Vamos a seleccionar la primera semana del mes de junio y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 que son los días que tiene la semana. muy bien. Muy bien. vamos a dejar de usar el puntero y muy bien. Así es. 7 días. Como los acabamos de contar. Ahora, se nos pregunta ¿cuántos días tiene un mes? En este caso, vamos a ver qué nos dicen ustedes, niñas y niños. y hay varios o varias cantidades de días. un mes puede tener 31 días, 30 días, 28 o 29 días. Aquí tenemos el mes de enero que tiene 31 días. también está el mes de marzo. Aquí aparece el 31. También está el mes de mayo, el mes de julio, el mes de agosto. octubre y diciembre. Y también tenemos el mes de abril que tiene 30, el mes de junio, el mes de septiembre, el mes de noviembre que también tiene 30. Y también hay un mes que tiene 28 algunos años y cada cuatro años tiene 29 como ocurre en el presente año que es el mes de febrero. Muy bien. Dejamos de usar el puntero y observamos la respuesta. 31 días, 30 días, 28 o 29 días como se los acabo de indicar. Continuando siempre con la actividad observe el calendario y conteste vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántos meses tiene el año? Excelente. Tiene 12 meses. y tenemos la siguiente pregunta ¿Cuántos días tiene un año? Vamos a ver ¿alguien de ustedes sabe cuántos días tiene un año? muy bien. Muy bien. Tiene 365 días pero hay también una ocasión en que el año suele tener 366 días. ¿Por qué? porque en ese año el mes de febrero que normalmente tiene 28 días ese año tiene 29 días. Continuamos con la siguiente pregunta ¿Cuántas semanas tiene un año? Muy bien. En este caso Muy bien. Decimos que el año tiene 52 semanas. Y en este caso pues se trata que en los 12 meses que tiene el año se completan o se totalizan 52 semanas considerando que los meses del año tienen 4 semanas y 2 3 o un día más de esas 4 semanas muy bien continuamos observando el calendario pero ahora vamos a leer que nos dice nuestro amiguito Quique cuando cuando el mes de febrero tiene 29 días se llama año bisiesto que tiene 366 días y sucede cada 4 años lo que yo les acabo de decir cuando les indiqué cuántos días tiene el año que en cierta ocasión cada 4 años el año suele tener 366 días recapitulamos que el día la semana el mes y el año son unidades oficiales de tiempo una semana es igual a 7 días un mes igual a 30 días o 31 días también 28 o 29 un año es igual a 12 meses es decir 365 días bueno esto ha sido todo espero que lo he estudiado este día les sea de mucha utilidad y no nos olvidemos del consejo que nos da la secretaría de educación es decir que recuerden que deben lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente para evitar el contagio del COVID-19 bravo aplausos hasta la próxima la semana y no te Gracias.